Hola a todos señores, ¿qué tal? Hoy estoy en Nápoles, justamente en una galería comercial aquí. Estoy de viaje y justo antes de salir de viaje conseguí esta fragancia, que es la nueva de Carolina Herrera. Bad Boy, que es una fragancia que todavía no se encuentra en perfumería. Me llegó justo antes de que saliera de viaje, así que me la traje y voy a deciros ahora mi primera impresión y luego os voy a decir... Voy a probarla durante tres días, voy a estar usándola, a ver qué tal, qué tal se desempeña, qué me dice mi esposa y cómo la veo yo, qué notas le voy sintiendo y si finalmente si vale la pena o no vale la pena comprarla, usarla. Una fragancia totalmente nueva. Tengo una curiosidad enorme por probar esto. Esto es Bad Boy Carolina Herrera. Tiene una caja de... Es como un terciopelo, un terciopelo. Vamos a ver... La forma de la botella es como un de rayo, porque esta va en paralelo con la forma de la botella de la fragancia de Good Girl, que es la del zapato. Entonces esta al lado del zapato, las dos tienen esa forma así estilizada. Y ahora voy a probarlo por primera vez. A ver, esto no lo he probado yo, como os digo, os lo garantizo. Vamos a ver. Uff, ya me está llegando, ya me está llegando. Vale, esto es un olor... Bueno, es bueno en especial, digamos así. Es este frutal, un poco que se ve bastante en el mercado. Esto no es... Mi primera impresión es que no es nada nuevo, no es una cosa que... No es un golpe de wow, esto es una novedad. No, en absoluto. Pero es un frutal que va un paso más allá en cuanto a lo frutoso que es. Es este tipo dulce raro, tipo azarohuante, pero mucho más dulce, mucho más tropical. Es una impresión que estoy dando ahora, es lo que a mí me está pareciendo ahora. Luego os daré una opinión mucho más calmada, digamos, con más reflexiva, ¿sabéis? Entonces, en resumen, es una cosa que no es algo muy nuevo, pero es algo ya conocido, lo que es masivo en el mercado en mi opinión. Ese dulzor afrutado típico que está en muchos lugares, pero llevado a un nivel de más dulzor y más afrutado. Esa es mi opinión, básicamente. Y le sale algo de una maderita, algo de abatonca... Tiene unas notas así un poquito empolvadas, masculinas, bad boy. Bueno, esto significa chico malo. A mí me hubiera gustado que eso hubiera significado hombre duro, porque yo ya soy un tío más grande. Sin duda la veo una fragancia un poquito juvenil, un poquito juvenil. Podría ser. Bueno señores, esto ha sido y ahora seguimos con la impresión ya después de tres días usándola. Ahora nos vemos. Señores, han pasado tres días y aquí traigo Carolina Herrera Bad Boy y la he estado probando tres días y me he dado cuenta que, primero a mi esposa le encanta una fragancia que me dice que le da un 8, que es una nota bastante mayor de la que yo me esperaba. He descubierto que tiene un fondo de abatonca, o sea empieza con este dulzor frutal un poco raro y se va hacia la abatonca. Es una abatonca estilo Armani Coat, para que me entendáis. Es como un aroma bastante frutal a papaya tipo 212 VIP Black, tipo Bad de Diesel y va hacia esa abatonca de Armani Coat. Esa es la mejor forma que puedo explicar el aroma a los que conozcáis esa fragancia. Ahora, ¿qué opino yo de esta fragancia? Le voy a dar puntuación. En duración le doy un 7, un 6 o un 7, porque tiene unas 5 horas, 6 horas, es una duración algo baja en mi opinión. En versatilidad le doy un 6 y medio o 7, porque es una fragancia que la veo bien para cualquier ocasión, excepto si hace mucho calor. En verano puede ser un poquito cargante, un poquito pesada. No es una fragancia para el día a día, sino que la veo más para ocasiones especiales. La clave de esta cuestión es que yo la veo una fragancia para público juvenil. O sea, el nombre Bad Boy está muy bien puesto, porque Bad Boy es chico malo, es de 25 años hacia abajo y en mi opinión realmente de 20 años hacia abajo. Es una fragancia bastante monotemática, un poquito plana por decirlo de alguna manera, un poco mono olor. Puede que se distingan dos fases, la fruta primera digamos y después lo que cae en ese abatonca masculino que es bastante encantador, pero tampoco es para volverse loco. No es la fragancia más encantadora del mundo. Para usarla yo por ejemplo, le faltaría un poco de carácter, un poquito de complejidad, un poco de cuerpo, un poco más de masculinidad. Le faltaría todo eso. La fragancia clásica para chicos malos de Carolina Herrera, a mis ojos, es Siegement Privé, que es una fragancia que en mi opinión es superior a esta. Por lo menos para mí, para utilizarla yo, la prefiero. Y sobre todo como el concepto de chico malo. Este puede ser un chico malo, pero mucho más joven que Siegement Privé. Es un chico malo mucho más dulzón, algo más brillante. El Siegement Privé es una cosa un poquito más misteriosa, que aporta un poco más de cuerpo. En concepto general, en aroma general, a esta fragancia le doy, le puedo dar un 7,5 desde mi punto de vista. Ahora, si rebajamos la edad de uso, o sea para 20 años hacia abajo, estoy convencido de que esta fragancia tiene un 8. Incluso un 8,5. Entonces es una fragancia bastante segura, totalmente comprobada de que funciona ese tipo de olor. Sin duda es una fragancia del tipo de fragancias que pueden conseguir cumplido, sobre todo en público joven. Esa es mi opinión de Carolina Herrera, Bad Boy. El nuevo lanzamiento que he estado probando durante tres días. Señores, gracias por estar aquí, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.